Ven, acércate. No tiene buen aspecto. 40 días en el desierto es comprensible. Dime, ¿tienes hambre? Yo sé que tú tienes el poder para decirle a estas piedras que se conviertan. Si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en paz. No solo de paz vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo solo te pido un poco de pan para aliviar tu hambre. Los hombres tienen hambre. Mueren por falta de pan. ¿No lo comprendes? Ven, acompáñame. Dicen las escrituras que Dios ordenará a sus ángeles para que vengan. Y no trotirme sus pies con ninguna piedra. Y así sabrán a quién deben creer. También dicen las escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús de Galilea. Jesús de Nazaret. Jesús de Egipto. ¿En qué otros lugares más has estado? Veo que no conoces nada. ¿Poder? No seré el segundo al mando, sino el primero. ¿Poder? Yo sí lo he tenido. Es lo que más ninguna otra persona en el mundo quiere. Los hombres matan por él. Te daré todos estos países y todas sus riquezas que me han sido dadas. Y yo las doy a quien yo quiera. Solo si tú te arrodillas delante de mí y me adoras. Eso es un precio muy pequeño para tan grande recompensa. Dice la escritura solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es el principio. Apártate de mí Satanás. Jesús a Dios. No voy a crear un reino humano haciéndome el más grande de los hombres sino haciéndome el lujo de ellos porque yo soy el cordero de mí porque yo soy el cordero de mí. Amén. 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 Amén.